entonces, para el ejercicio necesitan primero importarlo OVA como se explicaba ahí, están en la carpeta C, OVA, hay dos archivos que tienen varias máquinas y servidores, no se ocupan todos, pero sí, los que van a estar disponibles tenemos que agregar ya, de todas esas máquinas que se van a instalar, de los OVA que usted va a tener el servidor web, va a necesitarlo va a necesitar el Windows 10.1 test y el Windows 10.2 test, ya, los otros PCs que están ahí son VPCS y eso sería por este ejercicio ya, el DNS y DHCP como servidores no nos vamos a ocupar para esta topología sino que para la siguiente, igual tiene que estar importado ya de antemano routers son los C2691 que vamos a utilizar los routers de siempre, van a salir a través de una nube que es la tarjeta física de nuestro PC vamos a aprender a respaldar también la configuración en forma remota de un router tenemos que hacer los CPF enrutamiento CPF y aquí lo importante también vamos a tener los pools como se menciona en la foto un pool para cada red interna la red A y la red B esos pools los tiene que hacer el router tercero para cada segmento de equipo donde va a haber un PC virtual, un Windows y un VPCS Linux uno y uno de cada de cada área el servidor también tenemos que levantarlo va a ser un Windows Server cuando lo estemos ya trabajando ah y lo otro importante los routers tienen que cambiarle los nombres cada uno tiene que llamarse como ustedes por ejemplo ahí le puse la en la topología mi inicial y mi apellido R orillana 1 R orillana 2 R orillana 3 así que renombrelos también porque los routers como van a salir a internet necesitan también tener nombres diferentes así que cada uno los personaliza tiene que ser su nombre en los routers puede hacer la topología mientras están importando las máquinas no pierdan tiempo se puede hacer en paralelo la topología y después cuando estén las máquinas listas ahí se meten al GNC3 empezamos a cargar las máquinas y armando la topología 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 ¡Gracias! 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 Cuando estén las máquinas importadas entonces la meten al GNC3 Dentro de GNC3 está una configuración que dice VirtualBox VMS Y ahí van cargando las máquinas que tenían importadas ya desde los OVA Entonces ahí le van a aparecer todas las máquinas que usted tenga en VirtualBox No solamente las suyas sino que otras también Y para este ejercicio necesita tener el servidor, el que se llama Server1 ¿Ya? Server1 www El cliente 2 test y el cliente 1 test ¿Ya? Esas serían las máquinas que necesita Se las va cargando O sea que tengo mis tres máquinas para el ejercicio Server1, www, el cliente 2 test y el cliente 1 test Ya Entonces como ya las tiene importadas El VirtualBox no lo ocupa Más y lo debe cerrar Ya solamente ahora las va a trabajar desde GNC3 Esas tres máquinas Esas tres máquinas ¿Ya? Y de hecho ahí usted las puede renombrar para no confundirse después Y tenerlas, ¿cierto? Identificadas dentro de la red Están los PC Están cargadas Las instrucciones aparecen Es que las de esa ruta dicen Están desde ma anterior Desde septiembre que las estamos ocupando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ordenenla en virtualbox para que no va a confundirla y que las tenga separadas en un grupo diferente ¿cuáles van a necesitar? el que se llama server1.www cliente2test y cliente1test de la máquina exportada para el ejercicio desde ahora ¿qué tienen que hacerle las máquinas cuando las tengan en virtualbox? tienen que editar la tarjeta de red y dejarla con la casilla que dice permitir al GNS3 controlar la configuración de red ¿ya? de esa forma las máquinas virtuales pasan a ser parte de nodos dentro del GNS3 o sea que a todas las que ocupe las deja como permitir usar GNS3 dentro de la tarjeta de red en la parte network ella las va a tener disponible como herramienta dentro del GNS3 y las puede agregar a su topología el servidor lo va a agregar cliente1test por acá y el cliente2test por acá para que sea parte de la topología al grado de la tarjeta del GNS3 y el cliente2test por acá y el cliente2test por acá los routers tienen que llamarse con su nombre todos su nombre y los diferencia con un número como está la topología de ejemplo y el modelo C2691 incluso lo dice, ahí lo dice permitir que GNS3 sea el propietario o use la configuración de las tarjetas de red de la máquina o sea, ya no son parte de VirtualBox son de GNS3 entonces tienes que hacer eso en las máquinas que tú llevas al GNS3 al cliente 2 también le bajé la RAM si no hemos encendido nada esto se hace antes de empezar a implementarlo le bajé la RAM tarjeta de red también lo mismo y el servidor lo dejé con 2GB si ya tendrían en un momento máquinas 3 máquinas de 2GB de RAM los routers ¿cuánto ocupaban los routers? ¿se acuerdan la RAM? salía la cantidad de RAM de los routers incluso los puedes modificar y los puedes ver ¿cuánto ocupan los routers? ¿el C2691? no, pero no eso es el tamaño de archivo de configuración RAM 192 MB 192 está RAM 192 MB por cada router entonces suma, suma, suma igual son hartos recursos que se utilizan por ejemplo yo tengo el 7200 que es un router más potente y ya me usa 512 MB de RAM tengo un router Enterprise por ejemplo dentro de los iOS si se fijaron cuando lo estaban bajando el este el Advan Enterprise el 3725 es de un proveedor ISP y ese te ocupa 4GB de RAM entonces son mega máquinas entonces ya está habiendo virtualización en mayor escala ¿vale? entonces para trabajar siempre con este tipo de herramientas hay que tener alta RAM principalmente y varios núcleos porque es virtualización ¿ya? entonces ya tus máquinas están cargadas tus routers ya aparecen en la topología y también están tus nodos que serían los PC y servidores ¿cierto? están disponibles ¿ya? para que lo Instagram y la tarjeta física siempre cuando salimos a la nube la cloud tiene que ser la tarjeta física de nuestro computador ya la tarjeta física la tarjeta física y cableada de nuestro computador es la que ocupamos por eso yo le doy un nombre para después buscarla en la nube pues se le puse WAN por ejemplo ¿ya? que es un error también común se confunden y quieren salir por las tarjetas de VirtualBox o quieren salir por las tarjetas inalámbricas ¿cierto? y no son las tarjetas reales de la red ¿ya? recuerden que nosotros estamos haciendo un puente para salir a través de la nube al mundo real entonces si te confundes que diga Ethernet 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 ponle un nombre cámbiale nombre le ponle un nombre a tu tarjeta para que sepa como se llama dentro de la nube entonces si cuando la vas a tener ¿cierto? en la nube y tengas que seleccionar con qué tarjeta trabajar ahí te aparecen los nombres y las tarjetas que va a ocupar y las que no ocupo ¿qué hago con ellas? las que no ocupo las saco ¿cierto? y dejo la tarjeta que voy a ocupar de verdad para no confundirme también ¿ya? esa era mi tarjeta con la que voy a salir y esa es la tarjeta que conecté mi router como dice ahí a la fase Ethernet 00 ¿vale? vale ahora si entiendes que tú en algún momento quieres trabajar en tu casa y lo haces con tu notebook y lo haces con tu tarjeta inalámbrica también se puede hacer si esto no hay problema conectado a tu red real en teoría es conectarse con la tarjeta que estás conectado realmente a la red ¿cierto? si es wifi o si es tarjeta Ethernet da lo mismo pero esa es la que te permite salir ¿ya? entonces primera tarea dice el router 1 o el router que se va a conectar a Internet que espero le cambiaron el nombre ¿cierto? clic derecho chain hostname ¿ya? y esto no es solamente cambiarle aquí una diferencia el nombre descriptivo como pasa en Packet Tracer aquí le cambias el nombre de hostname a la máquina entonces cuando tú le inicias va a aparecer con ese nombre ¿ya? que en Packet Tracer les pasa que le cambian el nombre en la topología pero el router se sigue llamando router y hay que cambiar el nombre con el comando hostname aquí la gracia es que se cambia también físicamente el nombre ¿ya? y sin necesitar nada todavía ¿ya? entonces yo le puse R rellena 1 R rellena 2 R rellena 3 cada uno chiquillo póngale nombres distintos porque estos routers tienen que ser diferentes ya que salen de la topología real ¿ya? van a salir y vamos a conectarnos entre nosotros también por eso no pueden llamarse todos iguales ¿ya? y la foto siempre abierta de la topología de ejemplos siempre tengan la mano ahí para viendo qué es lo que van a hacer o a lo que quieren llegar y el R1 la red está la 10 10 10 0 más cara 30 en las tarjetas seriales la 20 20 20 0 más cara 30 por acá ¿ya? por acá tenemos dos pools de HCP de dos redes ¿cierto? para los PCs clientes virtualizados ¿ya? tenemos las direcciones que vamos a ocupar de Gateway en un momento más los DNS que vamos a ocupar la otra parte el laboratorio que aprendamos a respaldar ¿cierto? remotamente las configuraciones en otras máquinas como se menciona ahí ¿ya? y también la red donde va a estar el servidor web que vamos a preparar ¿vale? o sea está todo ahí documentado y esto es con el routamiento OSPF versión 2 ¿ya? y nuevamente lo repito no es necesario que note todo porque esto ya lo tiene la topología está ahí lo puede pegar como foto ahí y tenerlo en el background del taller entonces ¿qué vamos a configurar? ya la topología está armada ¿cierto? está armada los PCs clientes y servidores esos van a quedar al final o sea te da el tiempo todavía para prepararlo ¿cierto? primero tenemos que hacer la parte de networking la parte de red ¿ya? detalle detalle por acá voy a cargar para que trabajemos ya está conectado a la nube ¿cierto? tarjeta real tarjeta física real identificaron como su tarjeta real en la nube ¿se llama así su tarjeta de red? a veces conecta la de bluetooth conecta cualquier cosa menos la red vamos por el primero dice que el primer router que para nosotros se denominaría un router núcleo core es el más importante porque va a salir en internet ¿cierto? y aparte va a permitir el enrutamiento entre las dos áreas que vamos a tener donde están los servidores y los clientes ¿ya? así que clic derecho lo vamos a levantar al tiro clic derecho start y empiezan a ver su monitor de rendimiento al tiro como va ¿cierto? vean su monitor siempre siempre atento el monitor de rendimiento que aparece en el panel derecho para ver cuánta RAM y CPU van ocupando a medida que van levantando máquinas ¿ya? no levanten todo al mismo tiempo ¿ya? no levanten todo al mismo tiempo ¿ya? le bajaron la RAM a las máquinas virtuales ¿cierto? sí, sí igual tenemos 64 gigas de RAM igual da de hecho yo no estoy usando mi computador chiquillos para el ejercicio yo estoy conectado por el escritorio remoto en un PC de la red porque el PC que tengo acá no da tiene 16 gigas de RAM no me da entonces no podría estar grabando y haciendo todo ya vamos con el primero clic derecho ¿cierto? se inició clic derecho custom console ¿ya? y dentro de las consolas la que se llama Putty Normal Standalone ¿cierto? esa es la consola que vamos a ocupar porque ya depende de un programa que está instalado que es Putty ¿cierto? ya entonces trae a un programa ya previamente cargado y se carga nuestra consolita ¿ya? vamos a empezar a configurar ahora ojo despacito no se apuren ¿cierto? no se de adelante tanto recuerden que son máquinas virtuales ¿ya? y les da la misma sensación y experiencia de usar un router real ¿cierto? que es lo mismo ahí cuando le están pegando el teclado porque no carga ya entonces la topología me dice lo siguiente la dice que mi tarjeta FASE TENET 00 del router principal va a estar conectado a la red pública la red 1610 es el laboratorio ¿cierto? nuestra red real entonces la voy a levantar la tarjeta FASE TENET 00 y la dejo ¿en qué modo? de H CP de HCP ¿cierto? lo primero y irme a la tarjeta FASE TENET 00 y dejarla como de HCP para obtener una dirección IP de la red IP address de HCP y la levanto ¿ya? obtuvo IP todavía no ¿cierto? levantó tarjeta recién y debería levantar y obtener IP en unos segundos está con un IP ¿cierto? de la red 1610 uno algo tiene un IP un IP pública para nosotros o sea pública en el sentido que estamos con un IP de una máquina del laboratorio ¿vale? vale ver aquí un poco el color para para terminar ya ¿estás con un IP público ¿cierto? obtiene IP perfecto ya segundo paso ya estamos con IP en la tarjeta FASE TEN 00 me dice el ejercicio que debo hacer una ruta por defecto para poder llegar a lo que es el gateway de la sede ¿cierto? que es el router que tenemos nosotros real entonces vamos a hacer una ruta por defecto al gateway 10161 1 que es el router que estaría aquí que en teoría está abajo en el bn1 ¿cierto? hagamos una ruta por defecto el tiro para alcanzar ¿cierto? nuestro router una ruta predeterminada por defecto ¿para qué sirve? esa ruta y esta la van a ocupar todos los talleres que quieran salir de internet en todas las clases ya saben cuál es la ruta por defecto ¿cierto? cada vez que les pida un taller que tengamos que salir de internet ya saben qué configurar salvo que tengamos otro router en la sede y nos cambien ¿cierto? la dirección IP de ese router ¿bien? super ya ¿para qué una ruta predeterminada por defecto chiquillos? ¿para qué la estamos haciendo? sí cualquier red del mundo puede llegar a mí desde cualquier origen o destino ¿cierto? sí ¿cierto? estamos seguros si podemos llegar a cualquier lugar desde cualquier lugar podemos llegar a nuestro router ya listo tenemos la ruta por defecto se puede llegar a cualquier red del mundo a través de esa dirección segundo tenemos que agregar dice los DNS de la sede de nuestro servidor DNS que tenemos para poder también hacer búsquedas por nombre ya entonces ejecutamos IPDOMYLOOKUP para que usemos servicios DNS IPNIN SERVER y nuestro DNS va a ser el 1016112 ¿cierto? ¿ya? si no tengo un servidor DNS puedo ocupar un servidor DNS público como Google o el 8888 el 8844 los DBM o los de otras organizaciones ¿ya? o los de nuestro proveedor de internet ¿vale chiquillos? vale para los que siempre se preguntan ¿cuál es el servidor 1016112? oye ¿dónde está esa máquina? ¿qué será? ¿es una máquina virtual real? ¿qué será ese servidor chiquillo DNS? ¿se imaginan dónde está? ¿está ahí? es una máquina virtual ¿y aquí está? ahí estoy en ella ahí está 1016112 ahí está el servidor DNS que te resuelve la búsqueda de la sede el DNS de la sede ahí lo tengo configurado es un Windows Server 2019 virtualizado ¿y dónde está? allá todo lo que es máquina virtual está ahí corriendo en el servidor físico todo lo que es virtualización ¿está ahí está? ¿ve? ahí se lo presento él te va a resolver las búsquedas ¿cierto? cuando tú necesites consultar por un nombre dominio ya ¿qué más tenemos que tener? dice tenemos el nombre DNS tenemos la ruta por defecto y vamos a también agregar nuestro dominio aquí cada uno va a agregar un dominio personalizado por ejemplo el mío va a ser errorillana.net ahí traten de hacer un dominio con su nombre y apellido como ustedes quieran como le pusieron el nombre a la router por ejemplo jpr no sé ¿ya? IP domain name sería entonces y su dominio que usted creó ¿vale? eso se va a repetir en todos los routers ¿vale? todos los routers y en los pools de FCP también tenemos entonces nombre dominio tenemos DNS tenemos ruta por defecto ¿ya? tenemos listo lo que es este router la salida a internet del router que está conectado a la nube ¿viste que yo? ya hagamos el tiro una prueba al tiro una prueba dentro de las pruebas yo les dije algo ahí dice ese router tiene que probar dice conectividad al exterior y yo les puse que por lo menos hagan un ping ¿a dónde? a 8 haga un ping a la dirección pública de Google con ese router al tiro debería llegar si llega a Google ¿ya? puede ser con la IP o con un nombre de dominio ¿a qué se refiere un nombre de dominio? por el nombre del servicio ¿ya? ahí repetí el primer ping lo repetí nuevamente y debería responderme que estoy saliendo ¿ya? cuando yo les dije un nombre de dominio se refiere a que voy a hacer un ping ¿cierto? con nombre ¿ya? o con IP como usted quiera ¿vale? para que le resuelva ¿te fijas? bueno no solamente Google a cualquier IP pública o cualquier dominio público puede llegar si llegan a cualquier lugar llegan al fructo el chequeo ¿o no? a una IP o por nombre de dominio público vayan probando son IP públicas también ¿ya lista llegó? ¿está probando? por nombre pero con IP ya disponibles tenemos una IP para cada tarjeta ¿cierto? más cara 30 ya pues use la segunda IP para la serial 00 de ese router y la primera IP ocupe la para la serial del otro router tienen solamente dos IP disponibles pónganle la IP a la tarjeta a la serial 00 y a la serial 00 ahí tienen su red puede ocupar la primera o la segunda IP ¿vale? ahora yo les pongo la red nomás porque usted sabe cuál IP ocupa ¿cuál IP disponibles tiene? ¿cuáles serían? y la tiene dos listo elija una de las dos para cada tarjeta más cara 30 vale empieza a configurar en el caso el tiro del adelanto la serial 01 con la 01 que va a la otra la 20 20 0 más cara 30 ¿cuál IP disponible? ¿cuál sería? el otro usted elige cuál la puede escalar ¿vale? empieza a continuar el tiro configurar va a ir adelantando este niño pero sí de un router en uno uno después el otro va a ir levantando ¿cierto? termine con uno póngale la do IP al tiro al router uno y después va a levantar el segundo router ¿ya? no lo apure no lo presione no lo apure no lo apure Y ya está. Tiene toda la documentación para ir viendo cuáles son las direcciones que van a llevar en la misma topología. Ustedes ya tienen que empezar a configurar. Listo. Reductor 1 estaría listo con sus direcciones IP, sus tres tarjetas. Una es dinámica, la otra son estáticas. Tenemos las redes que vamos a trabajar. Ya. También es la misma topología. Listo. Listo ese punto. ¿Qué sigue después? Ya tengo entonces una ruta por defecto. Estoy conectado a internet. Salgo a internet. Y tengo sus tarjetas seriales listas con IP. Según las dos redes que tengo acá. ¿Fernando? Estamos ok. Ya. Como ya estoy en ese punto. ¿Cierto? Grabo y puedo empezar con el otro router. ¿Ya? Ahí usted elija con cuál va a trabajar. Con el 2 o con el 3. Y lo mismo. Como levantar, ¿cierto? Clic derecho, consola. Pero nuevamente lo repito. Nunca los levanten todos al mismo tiempo. ¿Cierto? De a poquito. Apagarlos los puede apagar todos. Pero no levantarlos simultáneamente. Ya voy con mi segundo router. Lo levanto. Hola. Custom Console. Elijo siempre Putty. ¿Ya? Y voy con mi segundo. Segunda parte. Y ir grabando a ciertos minutos. Ya. Tienes que agregarle. El mismo dominio. El mismo DNS. Como lo hicieron en el otro router. A los tres. El IP Domain Lookup. ¿Cierto? El IP Name Server. Y el IP Domain Name. Esas tres configuraciones. Los tres routers. Las llevan. El mismo DNS. Y el 16.112. Y el mismo dominio. Que es su grupo de trabajo. Se lo creo con un .net. Como dijimos hace un ratito. Eso es lo primero. Luego la tarjeta de red. La serie al 00. Con la IP que dejó disponible usted. Dentro de esa de red. ¿Cierto? La que no ocupó. Tendría lista esta tarjeta. Que sería. Este enlace. El router que estoy haciendo. El router 2. También va a estar conectado al servidor. Y también tengo un segmento de red. Ahí dice. El segmento es el 192.168. 8.3.0. ¿Ya? ¿Ya? Máscara 30. Máscara 30. Vamos a ocupar ahí. ¿Ya? Máscara 30. Entonces aquí te digo. Como es máscara 30. ¿Cuántas IP disponibles tengo? Dos. ¿Cierto? ¿Qué IP dice que debería tener el servidor? ¿Ves la foto? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Cuando capturé la foto. ¿Cierto? Y se la subí. Fíjate. La red que vamos a ocupar. Para el servidor. Que sería. Del road. De la fase de internet. De aquí y para allá. ¿Cierto? Es la red de 192.168.3.0. Máscara 30. Pero fíjate que yo le puse sugerido ahí. Eso lo hice intencionalmente. Le puse un IP. Y estoy seguro que. No hacemos este comentario. Y van a empezar con un error. ¿Qué problema hay ahí? Tamara, ¿no es cierto? Tamara. No puede ser punto 10. Porque vamos a tener solamente dos IP. La punto 1 y la 2. ¿Cierto? La punto 1 la voy a dejar, por ejemplo, para la fase de internet 0.0. Y la 2 va a ser por servidor. ¿Vale? Ahí al tiro. Ajusta. ¿Sacaste? ¿Apagaste, Víctor Lox? ¿Le cambiaste la tarjeta a la casilla que había que pinchar? Bueno. 3.3. 2.0. 3.0. Y. La primera IP, exatamente. ¿ succes True? 3.2. C3 es cierto que maneje la tarjeta. Ahí tendría la primer IP. Ojo con eso. A veces pasa y yo en las pruebas, en ese CNA4, yo le hago los troubles tuted, donde le dejo errores. Errores hechos. Claro, por ejemplo, en la documentación. Les pongo direccionamiento de red y les pongo direcciones malas, por ejemplo. Entonces ahí es ver si usted como técnico analiza si el problema mecánicamente lo está haciendo o entiende lo que está haciendo. ¿Ya? Ha pasado que han estado toda una hora en una prueba porque le puse que la dirección del router es la misma del servidor, por ejemplo. Y no se dan cuenta que debería ser diferente. Ahí no. Lo hacen nomás. Empiezan a meter comando, pero no piensan un poquito antes de oye, en la misma IP, ¿qué está pasando ahí? Ya, estaría listo ese router. Listo ese router. Listo. Dos tarjetas listas. El router 2, el que va al servidor. Al final encendemos las máquinas, chiquillo, la otra. Sí, hay que hacer todo primero la implementación. Ya, voy con el otro router, el router 3, que en mi caso es rellena 3, que está acá, para configurar cierto este enlace y configurar la parte LAN. Ya. Aquí tengo la red que tengo que trabajar y las dos direcciones usables. ¿Cuál ocupa? Usted ve cuál va a ocupar delante. La red es la 20-20-0, más cara de red. Y también agregarle, recuerden, el DNS, el domain name y el IP domain lookup. Start. Vamos por acá. ¿Cómo van con los tres routers en RAM? ¿Cómo va la RAM? ¿En tres máquinas? Sí, voy a tratar de usar menos cosas, cerrar el navegador y todo lo que tenga abierto. En el PC, otros programas, evitar un poco. Ya, lo mismo acá. También dominio, también domain name, también búsqueda DNS. Vamos a ver si. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos los de DHCP, talleres de práctica, talleres, videos de talleres diseñados con DHCP, RIBI y todo lo que hemos hecho esta última semana. Está todo en el aula, chiquillos. Ya todo en el aula virtual, lo que hemos practicado y talleres de práctica. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es un hombre práctico? Para ir viendo práctica, como hacemos nosotros, talleres de práctica. Medio conocimiento práctico, habilidad práctica. Así vos, tienen que, a ver, harto trabajo chiquillos. Cada vez se dan cuenta que hay menos instrucciones por dar y más problemáticas que van apareciendo para que usted resuelva como técnico. ¿Ya? Y ahora que agregamos un rutamiento, ¿cierto? Y varias cosas más. Listo. Vamos a hacer los pools. ¿Para qué es un pool de DHCP? Que puso un pool de DHCP. ¿Qué es un pool de DHCP? Rango de IP, ¿cierto? Que el router le va a entregar a cierto equipo, ¿cierto? IP dinámica. Ya lo hemos visto varias veces en la última semana. Entonces vamos a hacer el primer pool para la red, que se va a llamar red A. Y que va a ser el pool para los equipos que estén conectados a la fase TN 0-0, ¿cierto? Para acá. Que se tienen esos dos equipos. ¿Ya? Vamos con la creación del pool. Una vez que dejemos los pools listos. Y nos vamos a ir a un recreo para la vuelta a hacer el enrutamiento. Enrutamiento CPF, ¿cierto? Que aparece ahí. Los clientes con IP dinámica. Nos vamos a ir ahora. El servidor con IP. Y ahí a la vuelta CPF que es el enrutamiento. ¿Vale, chiquillos? Y las pruebas finales de ver, todo va a ser interno. Ya. Router 3. Vamos a crear el pool, ¿cierto? Nuestro pool. Entonces nuestro pool. Ya. Primero vamos a hacer las exclusiones. ¿Cómo se hacen? Con el comando IP de hcp. Exclude. Address. ¿Qué IP vamos a dejar excluida del pool llamado red A? ¿Cuál no podemos prestar? La 1. ¿Cuál sería? Para el primer pool. Claro, la 1.1. Ya. Vamos a reservar de la 1.1 a la 1.9. Para que la primera IP en préstamo sería la punto. La punto D. ¿Cierto? De ahí en el. Ya. Perfecto. Ya. Dejamos excluida las nueve primeras IP. Entendiendo que la primera es la del router, ¿cierto? Esto no podemos prestarla. ¿Ya? Nuestro pool se va a llamar red A. Para que lo creemos inmediatamente. Entonces, IP de hcp. Pool. Red A. Ya. ¿Cuál es la red de ese pool? ¿Cuál es el segmento de red de ese pool? ¿Viene su foto? ¿Cuál es la red de la cual vamos a entregar direcciones? Ahí está. 1.9.2.1.6.8.1.0. Máscara 44, ¿cierto? ¿Cuál es la puerta de enlace de ese pool? ¿Por dónde van a salir los dispositivos que estén en ese pool? ¿Cuál va a ser su dirección de salida? ¿El router perfecto? Perfecto. ¿Cuál va a ser la dirección de DNS que vamos a ocupar para entregarle a los equipos de ese pool? Yo se los mostré hace un ratito atrás. La máquina virtual. Dice la topología. ¿Cuál es el DNS que vamos a ocupar? Eso. Dice 1.12. Perfecto. Ya, tenemos el DNS, tenemos el gateway, tenemos la red. Vamos a darle un nombre de dominio. El domain name. ¿Cómo se llama? Igual que el dominio que le pusimos a nuestro router. ¿Usted lo creó también? Ya. Tenemos ya todos los parámetros. Ya. Y lo último es que le podemos agregar el tiempo, el LIS. ¿Cuánto tiempo le vamos a prestar la IP? Días, semanas, horas. Una semana. ¿Cómo sería una semana, por ejemplo, con el LIS? Perfecto. Siete días, cero horas, cero minutos. ¿Cierto? Sería algo así como un LIS. Siete, cero, cero. Si fuesen cuatro horas, ¿cómo sería? El préstamo. Claro. El segundo dígito son las horas. Y si fueran, por ejemplo, serían cuatro horas. Y si fueran diez minutos, el préstamo. Cero, cero, diez, ¿cierto? Ahí. Súper. Ahí no, ¿no encontré a la cero, cero minutos? No. Solo minutos. Segundo es como muy poco el tiempo de conexión, ¿cierto? No alcanza ni a encender la tarjeta. Minutos, horas, días. ¿Ya? ¿Cómo dijo su compañero? Siete días. Una semana. ¿Sería cierto? Un LIS 7, cero, cero. Ya. Ahí estaría nuestro pool. Estaría listo este primer pool. Y lo vamos a revisar después. Ya. Vamos a trabajar al tiro en el segundo pool. Recuerden que va por la otra tarjeta de red. Entonces, lo mismo. En el segundo pool tenemos que también excluir rango idéntico de direcciones. ¿Cuáles serían las direcciones a excluir del segundo pool? Perfecto. De la 2.1 a la 2.9. Para el otro rango de red, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo se va a llamar nuestro pool? Red B. Perfecto. Red B. El otro le pusimos red A. Red B. Perfecto. Ahí está definido. Ahí está. ¿Cuál es la red que vamos a tener para ese pool? ¿Con máscara? 24, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál va a ser el... 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 Gateway? Eso. 2.1, que es la tarjeta por donde van a salir. Siempre tu gateway tiene que ser igual que la dirección del router por donde va a salir, ¿cierto? Sería 2.1. Si yo le pongo 1.1, no funciona. ¿Cuál sería el DNS? Lo mismo. Cuál es el ejercicio. Nuestro dominio. También lo creamos. Y... Nos faltaría agregar... El list. Como dijo... Ese lo estoy ocupando. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Viste? ¿Cuándo dan varios PC? ¿Se faltará con la unoba a lo mejor? Ahí estaría. 1.700 Vamos a probar si funcionan los pools para los dos grupos de VPC, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, voy a probar primero con los VPCS. Y luego con los dos Windows, ¿cierto? Para no forzar tanto las máquinas. Y ver que le entreguen ya direccionamiento IP, con eso no va a bastar. Entonces... Levantar el primer PC. VPCS. También se levanta por terminal, recuerden. Son máquinas livianas, en las cuales... No ocupan muchos recursos. Y cómo... ¿Se acuerdan cómo revisar la IP de un VPCS? Y después cómo asignar la IP. ¿Cómo muestro la IP que tiene? En esta máquina. En ese Linux. Es un Linux, ¿cierto? O también con el comando show, show IP. Ya, ¿qué IP tiene? Ninguna, ¿ocierto? No tiene asignada. ¿Cómo le pongo IP dinámica? O cómo le indico que obtenga IP dinámica. IP.hcp. Y vamos a ver si obtiene IP. Y va a obtener, porque empieza a descubrir, descubrir. Es el de... Discovery, Discovery. Object. Reading. Lee. Asigna. Esa es la asigla de ahora, ¿cierto? Descubro, descubro. Obtengo. Leo. Me asigno. Ya, ejecuto el show IP después. Y mira. ¿Está bien? ¿Sí? Entregó la IP número 10. El gateway está correcto. El DNS está correcto. Y me indica quién es mi servidor de HCP, que sería el router, ¿cierto? Incluso hasta el dominio que pertenece. ¿Sí? Perfecto. Ya. Voy a probar con el otro VPCS, que está en la otra red. Lo mismo. Y ver que vaya obteniendo IP según el rango que tenemos. Primero, show IP. Y luego IP de HCP. Debería, sí, a ciencia, obtener la 2.10. ¿Cierto? La 2.10 debería ser el IP que obtuvo. Exacto. El otro pool diferente, ¿cierto? De la otra red. Está bien. Obtuvo IP, gateway DNS. Dominio. ¿Cierto? Ahí el list también está reflejado. Dice, de hecho, HCP list. Pero está reflejado. ¿En qué estará? ¿Son minutos eso? ¿Horas? ¿Qué serán? Dijiste, 7 días, ¿cierto? 7 días. Son minutos. 60.000. Dice, de hecho, HCP list. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Serán segundos. ¿Qué serán? Ahí está, está reflejado CV. Levantar los Windows 10 de a poquito ahora para probar. Y también que obtengan IP. ¿Qué serán? 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 y comprobarse esto con su tarjeta de red en modo DHCP vamos a ver a comprobar vean la información de la máquina por la descripción si dice pincha la descripción de la máquina ahí te aparecen las credenciales ahí obtuvo IP entonces aparece también el dominio ahí lo hicimos ya con una máquina más real dominio IP, máscara los 7 días dices el jueves 17 el jueves 24 ahí están los 7 días la puerta de enlace y el DNR entonces obtuvo IP y faltaría probar el último último cliente de los 4 y obtuvo IP levantar el otro cliente y que obtenga IP de la otra cómo va el rendimiento Fernando en RAM y CPU ya conté Google Chrome no ocupa harto si tiene abierto Google la otra máquina y lo mismo recuerda siempre revisar la descripción ahí están los datos de la máquina y corrobora ahí está y la otra red también direccionamiento IP correcto ya estaría listo los pulges de HCP lo último que vamos a dejar listo para que se vayan al recreo es dejar el servidor con IP estática el Windows Server y le vamos a asignar la segunda IP del segmento la segunda IP de este segmento de red ¿cuál sería? la estática sería la 3.2 para el servidor al servidor claro y ahí dejan la topología corriendo graban el router y se van a un break ¿cierto? sin apagar la máquina si grave en el caso de cualquier cosa que se haya cerrado algo no pierda la configuración y pues hay que levantar la máquina y poner el IP porque estática click start ¿cierto? y lo mismo ir a ponerle la IP estática IP máscara get with DNS para que probemos después el servicio web ya el servidor lo dejas con IP estática sería la 3.2 máscara 30 el gateway el 3.1 ya y el DNS el 1016112 yo le había puesto una dirección IP de ejemplo ya la tarjeta preconfigurada pero ahí nos quedaría el servidor web hasta esa parte ¿cierto? tenéis listo pedir al recreo volver a las 4 y media esa es la segunda parte que sería el enrutamiento y luego tirarlo al mundo real ¿cierto? con los servicios ¿cierto? 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 oops Gracias.